Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¿Cómo están? Feliz día, espero que estén pasando un día espectacular Yo soy Jeka y los invito a mi canal a que se suscriban ahora mismo En Forever 21 hicieron así un sale super grande Yo casi nunca pude comprar ropa, casi siempre las ropitas que tengo Porque me las regalan, las marcas y tú sabes, yo les hago su videito Y si me gusta bien y si no también, y bueno Resumiendo, que Forever 21 hizo un descuento gigante Es más, todo el mundo pensó que Forever 21 estaba quebrando Imagínense el clase de descuento que hay ahorita por allá Bueno, la cosa es que conseguí ropa de un dólar, dos, tres, cuatro, cuatro Lo más que pagué creo que fueron cinco o seis dólares por una prenda Lo cual es muy, muy económico Ok, así que vamos a comenzar Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal de mi amiga Giselle Su canal es muy, muy entretenido Chicas, aquí entre nosotras vamos a apoyar a mi amiga Giselle Mi amiga Giselle es un contenido increíble Así que lo único que tienen que hacer es cuando terminen de ver este video Corran a suscribirse a su canal para darle muchísimo cariño y apoyo Ella estará haciendo el día de hoy un video sobre lo mismo Ella también allá en Canadá hicieron el descuento Se fue corriendo y estuvimos hablando Y pues bueno, ella me comentó Pues ya que voy a hacer este video Le dijo también, vamos a hacerlo juntas Y pues de eso nació esta colaboración Así que cuando terminen de ver el video Corran a suscribirse al canal de mi amiga Giselle Que yo la amo, la adoro Y su contenido tiene una calidad súper, súper buena Así que 100% recomendado Vayan para allá Y sí, ahora sí, sin más preámbulos Vámonos a comenzar Y como dice, manos a la obra y obras a las manos Bueno, la primera prenda Uy, esta fue una de mis favoritas Esta costó 6 dólares esta falda Miren qué cosa más linda de falda Súper de moda Me encantan los detalles Estos de pinchito están bien, bien en tendencia ahora Chicas, hermosa, hermosa esta salla Y solo 5, 6 dólares Queda muy bonita Y la cogí en talla L Porque no había mi talla en eso Pero me quedó bastante aceptable Como yo soy ancha así para las caderas Pues me quedó bastante bien En todo caso, nada más tendría que hacer unas pinzitas Pero esta falda está Que la voy a arrepiar usándola Esto ahora en otoño o en invierno Que hace un poquito frío Se pone con unas leggings Y queda preciosa Bueno, estas blusas, chicas Pueden creer que solo la cogí en 2, 3 dólares por ahí En 3 dólares Miren qué belleza Me encantó el detalle De lo que sería como un estilo bufanda Chicas, esta no la cogí en mitad Esta fue extra small Pero me quedó bien Me quedó bien Increíblemente No entiendo Algunas cosas soy L Y en otras soy X Es una mentira Es que cuando uno compra 100 descuentos Muchas veces no encuentras algo que te guste en tu talla Pero puede ser que te quede bien Así que solamente experimenta Ve al probador Pruébatela Si más o menos piensas A la vista que te puede quedar Y no pasa nada Si no queda No pasa nada Pues se deja ahí Ay sí, que tramo a condón Yo me probé un vestido Me encantó Y no me pasó De las nancas Para arriba Se quedó ahí trabado Miren también, chicas Este me costó 2 dólares Este vestidito Miren qué bonito Este es más bien así como Ese estilo para el diario Para ir a recoger a la niña a la escuela Para ir a hacer las compras Es saben Ese tipo de prendas Que uno realmente utiliza más Que cualquier otra prenda Así que pues No lo dudes ni dos segundos No es una prenda así que más siente Que me quede así como que Súper bien Ni súper fashion Pero sí siento que Muchas veces yo ando por ahí Caballero Yo parezco una loca Yo parezco una loca más vestida O sea, yo a lo loco así Cualquier cosa me pongo Y si ando a lo loco por ahí Pero Pues bueno Pues sí Se dio esa oportunidad Y me encantó Me quedó un poquito grandecito Porque es talla L Lo compré talla L Pero se ve bonito Se ve ancho Se ve bonito Ustedes saben que ahora Se utiliza muchísimo Esta onda así de las cosas anchas Las cosas así holgadas Y esto quedó Me encantó Me encantó Y el color Es de mis favoritos Miren Esto fue Yo creo que la ganga mayor que cogí Esta falda Demasiado hermosa La tomé en M Pero sí me quedó bien la talla Esta sí me quedó Creo que a lo mejor en S No me hubiera quedado bien Pero preciosa chicas Miren la calidad Esta me salió en En 5 dólares Miren la calidad De esta falda Miren la calidad El largo Hermoso Y muy combinable Ahora con el frío Te las pones con unas leggis negras Unas leggis en café O este tipo De carmelita otoñal Queda precioso 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 Ahí les enseño varios ejemplos De cómo me la puse Porque me encantó Este yo creo que fue La tuendo O la prenda favorita De este haul La amé La amé Bueno Otro suéter Más así Estilo Nos vamos para Walmart Este de aquí A mí me encanta No sé si les pasa Cuando van a Walmart Hace un clase De frío En Walmart Horrible O sea Cuando yo entro Afuera hace tremendo calor Aquí en Tejas Hace tremendo calor Y cuando entro a Walmart Ay que frío Parezco un chihuahua Pues bueno Este tipo También súper anchito Bien rico Bien cómodo Para ponérselo Con unos tenis Y este también Está de AL Obviamente me queda bien ancho Bien cómodo Bien 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 cómodo Bien 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 cómodo bien Bien cómodo bien Bien cómodo Ok Eh Para ¿Cuánto fue que pagué por este? Como 3 dólares Por ahí más o menos O 2 dólares Una cosa Bien bien económica Esta camisita Qué hermosa Esta camisa Esta camisa Me salió En 5 En 4 dólares Súper linda Elegante Igual me gusta Así como para el diario Me la puedo poner Con un jean O una de esas faldas Largas Que se usan Y me encantó Me encantó Que tiene mucha calificación Los botones Y todo el tag Los botones Queda así como Como que O sea Está bien elaborada Tiene un cintito En el centro O sea Una cinta Así en el centro Pero la cinta No me gustó mucho La verdad Como que me saca Pancita La panza Se me nota más O sea Como que deforma Un poco la blusa Así que Prefiero llevarla Con un pantalón O una falda A la cintura O una ligra A la cintura Algo así O algo O sea Una legging También la puedo llevar Pero a chicas Demasiado hermosa Y el color Muy muy En tendencia Está súper de moda Este color Ah y también Tiene hombreritas Está bien bonita La tela bien rica Y este vestido Es como que La canción De Camila Bueno chicas Amé Amé Este vestido Súper lindo Lo siento Como que es un estilo Un poquito veraniego Por las Por el tipo de escote El tipo de vestido Pero No me aguanté No me aguanté Me salió muy económico Les voy a decir Cuatro Me salió solo en cuatro dólares Me pareció de muy buena calidad Muy bonito Y si se puede llevar A pesar del estilo Les cuento Esto es como un estilo Más así Am Muy ¿Cómo se diría? Am Playa o verano Pero si yo sé Que lo puedo Accesorizar Un poco Y darle como ese toque Otoñal Con unas leggings Con unas botas Un sombrero Am Ponerme así como una bufanda Alante Y no se vea tanto el escote Yo sé que pudiera Dar ese toque otoñal Y me encantó Lo que más me gustó Fueron las hombreras Estoy obsesionada Con las hombreras chicas En serio que sí Súper, súper bonito Y bueno Para el diario También me encantan Estos Estaba mirando A ver si No se vaya a parar esto Estos pantalones Me encantan Esas son cosas Que honestamente Uso muchísimo Aquí en la casa Y hasta a veces No tengo ganas Así como De Ustedes saben De arreglarme mucho Pues me lo pongo también Para hacer las compras Y los quehaceres El diario Y de tremenda calidad Chicas Me encantó Este también pagué Bien poquito por él Fueron 3 dólares Nada más Este Imagínense 3 dólares Y la calidad está Buenísima Es a la cintura Me encantó Me encantó Amé este De verdad que sí Me encantó Culture Ah, cultura Muy bonito este suetel Para así Para ponérselo con jean Así bien casual Para Ustedes saben Para estar cómoda Puede ser para la casa Para el diario Pues me gustó muchísimo Para usarlo con chiles cortos Así como unos botines Algo así Aunque está ya M Yo pensé que me iba a quedar Más largo No me probé casi ninguna ropa En la tienda Así que Algunas como que A lo mejor no me las hubiera llevado Como por ejemplo esta Pero igual O sea, está súper bonito Y sirve bien cómodo Para lo que es el día a día Como les decía Hay alguna ropa que no me probé Y no me quedaron así tan bien Y fue una de estas Que cogí Pensando que me iba a quedar XS Pues me quedó Muy, muy apretada En la parte del busto Demasiado apretada Pero sí Creo que sí lo usaría También encontré Esta gorrita Esta gorrita Me salió En un dólar Y miren Qué bonita Me encantó Miren qué bonita Me encanta Miren el pompón Está súper chula Y ya por último Esta prenda Fue de mis favoritas Siento que le voy a dar Muchísimo uso Y fue esta camisa Tipo vestido O sea, un camisero Linda chica Bien bonita Y por esta Pague 6 dólares Nada más Bien, bien económica La calidad Increíble El largo también me gustó Mucho Es un largo elegante Bonito Y igual Te sirve para cualquier ocasión Dependiendo de los accesorios Que le pongas Lo mismo puede ser Un look bien casual Bien para el diario O un look así como Elegante O semi-elegante Para cualquier tipo De ocasión Así como Cenas Salidas en la noche O almuerzos Dependiendo, ¿no? De los accesorios Pero muy, muy bonito Esta camisa Y bueno mis amores Esto fue todo por el día de hoy No dudes en suscribirte A este canal Yo sin más Te mando un beso súper grande Y suscríbete Al canal de mi amiga Un besote Que tengas un feliz día Bye